No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y al final que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Todas las caminas Hacen a mi piel ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño 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 Ahora los amigos de la provincia Mi Santa Martina donde están a ver Las manos arriba el cólice Arriba mis gente, arriba ¡Todo en la flota! Bájarme con sus palabras de silaño Hoy quiero decir en qué me gustas No me gustas, me gustas Algo, no me gustas Desde que has claro que la balza Que te he hecho así No me gustas, desde que estáis Me gustas, desde que estáis Es que tú y me estás Es tu padre La natura de ese fuego está contigo Y siempre me he hecho por estar en el bebé Pasaré siempre contigo Y hoy en el otro Me he hecho por vestir tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y en esa nueva vida Tú deseas daré Y en esas ideas Y en esas ideas Y en esas ideas Me gusta el amor de ti Y en esa nueva vida Por eso ir por fuera A la natura Tu corazón y miedo Me he hecho por ti Y no me he hecho por ti Y sin tu altura Cuanto te gusta Arriba Para los amigos de Corrientes Para todos Jujuy Para el nivel de sabor Salta Para los amigos de Corazón Arriba, arriba, arriba Con el corazón y yo ¡Arriba! 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 ¡Otra vez, pa' que me... ¡Viva! ¡Otra vez, sin ti! ¡Ven a que me abrió todo! ¡Otra vez, mi corazón y yo! ¡Señor con mi mujer! ¡Ven a que me abrió! ¡Otra vez, pa' que me... ¡Arriba! ¡Otra vez, sin ti! ¡Ven a que me abrió todo! ¡Otra vez, sin ti! ¡Señor con mi mujer! ¡Arriba! 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 ¡Arrib también, y lo tratamos nosotros con el bien fuerte, dice, bienvenido.